Mi nombre es Matías Metzger de SIG LG y estamos en la feria Interpac 2017 en Düsseldorf. Hoy les presento un sistema de control de calidad. Este es un 3Spector 1000. Es un sistema de cámara basado en láser. ¿Qué hace este producto? El producto en sí mismo está verificando si la tapa del cartón de leche está o no allí. Aquí pueden ver la imagen de la cámara y si retiro el cierre en la siguiente vuelta lo detecta. Y puede transferir la información por internet directamente. No se necesita PLC, todo funciona en el producto mismo. Como ven, aquí ha detectado que falta la tapa. Este sistema trabaja independientemente del color o la altura del producto en sí. Así que no se necesita un identificador de la altura, sino solamente tener la posición correcta. Muchas gracias por su atención y su atención.